Los tanques de guerra, los tanques de guerra con nuestros soldados que algún día van a luchar por la paz. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Saludando aquí a Puerto Viejo con sus cañones, con sus cañones. ¿Cómo le va mi comando? ¿Todo bien? Esperemos que algún día me defiendan, que algún día me defiendan de mi enemigo. Ahí va un niño, también. ¿Cómo le va mi comando? ¿Todo bien? Que algún día me defiendan, que a los caras presos, que a los muchachos. Ojalá que algún día me defiendan en una guerra, yo espero eso, yo espero que no haya guerra porque la guerra es dura. Yo no quiero estar en una guerra, hermano. Es durísimo eso. Tiene que ser durísimo, recontra duro. Mira eso, esos, nuestras armas, los armamentos que... ¿Qué fue mi comando? ¿Todo bien? Los armamentos comprados con nuestro billete. Con todos los... Ahí está mi hijo. ¡Mi hijo! ¿Todo bien? Ahí va mi hijo. ¿Todo bien? Ahí están los comandos. ¿Qué fue mi comando? ¿Todo bien? Esa gente. Háblenme a mi comando. ¿Todo bien? Mira, todos estos... Estos tanques de guerra. Tanques de guerra, ¿no? Tanques de guerra. ¿Qué dicen años? Todo bien. Aquí está toda esa gente. Un aplauso para los militares. ¡Eso! Aunque... Estos más de qué son. Varios servicios. ¡Ey! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Disfrutando el... ¡Disfrutando el desfile! ¡Qué bien! ¡Están muy buen... ¿Quién yo al desfile? ¡Qué bien! Están los militares con un bote guardacocha, con un bote, con un bote inflable, inflable creo que es, o desinflable.